Recordemos que en el Congreso se acordó la idea de legislar sobre el proyecto de ley que permitirá a pescadores artesanales capturar salmones cuando se produzca un escape. Ello impedirá sanciones y detenciones en contra de quienes efectúen esta actividad, ya que hoy es considerado un delito. Dirigentes de Anahuac y la G de Marsal dieron su aprobación a la iniciativa que permitiría, según señalan, evitar los problemas. Eso es bien, porque creo que aquí hay un problema en la región, un problema con los salmones. Los salmones andan en el mar, están ahí, los pescadores a veces los capturan, y esta captura de los salmones no puede llevarlos a hacer que sean enjuiciados. Entonces, ese es el gran miedo que hoy día tiene la pesca menor, porque este gran escape de salmones que hubo, sobre todo los eventos que pasaron antes que eso, y los eventos que van a seguir sucediendo, porque esto va a seguir pasando, no puede ser que cuando los salmones varen en las playas o piquen en los espineles de los pescadores, tengan que andarse escondiendo, o tengan que andarlos escondiendo, para que no sean enjuiciados como les dije antes. A juicio de Juan García, es necesario incorporar en los registros pesqueros del agente de mar el salmón. El sanador Rabindelana Quindiros indicó que al margen de avanzar en proyectos sobre recaptura de salmones, es importante también intensificar las fiscalizaciones. Esa tarea la debe realizar el Servicio Nacional de Pesca, institución que se busca fortalecer y modernizar. Y fortalecimiento de Serna Pesca. ¿Por qué se está haciendo? En primer lugar, pensamos nosotros que son muy pocos los funcionarios que hay a nivel nacional, para poder hacer un control efectivo de lo que sucede en nuestros mares, y sobre todo con la pesca ilegal. Acá, desgraciadamente, hay una pesca ilegal muy grande en este país. Y para eso, se está legislando. A quienes se debe fiscalizar con todo el rigor de la ley, añadió el parlamentario, es a los industriales y a los denominados piratas del mar.